La Santa Sede anunció el 9 de enero de 2024 el nombramiento de un nuevo obispo auxiliar para el patriarcado latino de Jerusalén, Fray Bruno Barriano, de la Orden de Frailes Menores, actualmente vicario patriarcal en Chipre. De origen brasileño, Fray Bruno Barriano nace en 1971. Ingresó en la custodia de Tierra Santa en 1996 y fue ordenado sacerdote al año siguiente. Entre las muchas especializaciones, el hermano Bruno se ha licenciado en Teología Espiritual y se ha doctorado en Psicología Clínica. Ha ocupado diversos cargos en la custodia de Tierra Santa, entre ellos el de guardián del convento de Nazaret, miembro del discretorio y de la Comisión para la Formación Permanente. El programa de televisión en la Escuela de la Sagrada Familia, que condujo desde Nazaret sobre el legado histórico y espiritual de la Sagrada Familia y de la naciente Iglesia, lo dio a conocer a muchos peregrinos, al igual que el programa en la Escuela de los Apóstoles que dirige desde Chipre. En agosto de 2022 fue nombrado vicario patriarcal latino para la región pastoral de Chipre, tomando posesión del cargo el 8 de diciembre siguiente, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ahora, después de poco más de un año, el Santo Padre lo ha nombrado obispo auxiliar de la Diócesis Patriarcal Latina de Jerusalén, asignándole la sede titular de Astigi. Y esta mañana la Iglesia de Tierra Santa viajó a Chipre para las felicitaciones. En este momento tan especial, Fray Bruno Barriano ha podido difundir un breve mensaje de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Fray Bruno admitió haber aceptado esta invitación del Santo Padre con sorpresa, y a la luz de los nueve años transcurridos en la Escuela de Nazaret, lugar del Sí de María, afirma que una vez más se pondrá con alegría al servicio de la Iglesia. Gracias por vuestras oraciones. Os pido que sigáis acompañándome con la oración en esta nueva misión. Paz y bien.